Muy buenas noches a la que tal, muchas gracias por venir a todos los pueblos vecinos de acá de la zona ¡Vamos con la chacarita! A ver, si se animan adelante, puente carretero A ver si sale che, ¡Vamos con la palma che! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Si cuando llega la noche te pasan mirando al río Si ocurre algo parado, se besan con el rocío Me brinda que va naciendo de mi corazón, no hay niñezo Hace un poquito en el alma, cuando se agranda el silencio Y por tal ser mi tierra, cuando eres de Salamanca Para que nunca te olvides, a los ampios con malta Gracias, gracias